¡Aun no te tocaba! No te disculpes, sé mejor. He inspeccionado la cámara, pero... alguien se me adelantó y robó tu esencia. ¡Coclo! A saber dónde estará ya el ladrón. Estaba claro que íbamos a fracasar. ¡Es el fin! ¡Caput! ¡Adiós! ¿Qué le cuento a Afrodita? Dile que me dirijo a tirarme bajo las ruedas de un carro. Sí, es que no sirve ni para hacer caldo. Vale, como quieras. Espera. Quizás sea una idea absurda, pero sé quiénes podrían encontrar al ladrón. Mis hijas, las amazonas. Son expertas rastreando y muy raras veces pierden encargos. ¡Eso sería genial! No te emociones. Llevamos tiempo sin hablarnos. Es una historia muy larga, pero... Tengo un equipo de seguimiento amazonio que recibí como una ofrenda. Está en mi fortaleza. En esa de la que me expulsó Tifón. No sé por qué me esfuerzo. Como dice mi padre, soy un cabeza de chorrito. A menos que... ¿A menos? La puerta se abre soplando mis alpings. Lo escondí para que Tifón no le pusiera los tentáculos encima. Con tus alpings, ¿eh? Iré pensando en qué puedo tocar. ¿Quién te crees que eres, Afrodita? Los instrumentos bélicos no se tocan a lo loco. Además, aún te falta la mitad del trabajo. Para abrir la puerta, tienes que tocar la marcha triunfal de Tifón. ¿En serio? ¿Cómo es la melodía? Tifón no es un narcisista cualquiera. Obligó a Pan a que le dedicara una canción. Y manipuló la puerta para que solo se abriera con ella. Esa melodía está en una cámara. No puedo darte más pistas para encontrarla. Cuando lo tengas todo, y si sales con vida, toca a la puerta de la fortaleza para abrirla. ¿Eh? ¿Yo no tengo marcha triunfal? Sí, son los eructos que suelta la gente cuando bebe mucho vino. Sí, son los eructos que suelta la gente cuando bebe mucho dinero. No. Dono. No. No. ¡Gracias! 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 El dragón de Ismeno era hijo de Ares y el protector de su reino. Pero no habían matado a ese bicho en Tebas. Sí, lo recuerdo bien porque solía llevar al monstruito a las fiestas. Hasta que un año, ¡paz! Se acabaron los chiseos. Llevó el cadáver a la Isla Áurea para llorar su muerte. No me pega nada de Ares. Hay muchas cosas que no sabes de él. ¿Qué le pasó en los dientes? Se los sacó Kadmo, un célebre matador de bestias. Y luego Hasón, el de los Argonautas. Cada vez que se planta un diente del dragón en la tierra, un soldado emerge del suelo. ¡Guerra dental! Tifón envileció a esos soldados y creó un ejército diabólico para sí. Entiendo. ¿Por qué no me dijo Ares que había traído aquí la serpiente muerta? No es que resulte fácil hablar contigo, la verdad. Ya, me gusta bromear. A su costa. Es por romper el hielo. Hielo que formas tú. Entierra los dientes del dragón y puede que tus palabras consuelen a tu hijo. O que sirvan para fundar una ciudad, igual que los espartos ayudaron a Kadmo a fundar Tebas. Allí, en las fauces de la antaño poderosa serpiente, estaba el instrumento bélico de Ares. Es el último sitio en el que se me ocurriría mirar. Es el último sitio en el que se me ocurriría mirar. No eres el último. ¡ Привет, es fechadar! ¡Qué miedo! ¡Gracias! 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 Vuestro mundo fallido no merece mi perfección, pero soy benigno. ¡Gracias! Si son música las inscripciones, fragmentos de la marcha triunfal de Typhoon, quizá. ¿Parte de la marcha triunfal de Typhoon? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extrañamente pegadiza. La marcha triunfal de Typhoon está completa. Debería haber contratado a Apolo. Además, cobra menos que pan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!